Estamos en la zona del parque nuevo de la ciudad de Paraná y atrás tenemos lo que fue el inicio de la idea de hacer el planetario. De todas las obras que quedaron inconclusas de la gestión anterior, todas las hemos terminado y esta es la única que ha quedado inconclusa. A un número muy, pero muy alto para los números propios de la municipalidad. Así que hicimos las gestiones, nos acompañaron las legisladoras y también acá el ministro con una gran generosidad y también viendo la importancia que tiene para la educación, para el turismo y para el desarrollo de la ciudad de Paraná ha accedido al financiamiento. Así que estamos en estos próximos 15 días ya ajustando toda la documental para poder terminar el proyecto a nivel licitatorio, licitarlo y bueno, luego de un año aproximadamente de ejecución de la obra, Paraná tendrá un planetario que va a ser líder a nivel regional. Para mí es una idea enorme estar nuevamente en Paraná porque justamente la preocupación nuestra es cómo desarrollamos ciencia y tecnología en Entre Ríos, en particular hemos estado en Oro Verde hasta hace un rato, una de las grandes obras que vamos a realizar en la provincia va a estar en Oro Verde y la segunda va a ser esta que ya está aprobada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos trabajando ya en el proyecto ejecutivo, el proyecto final y la posibilidad de que antes de fin de año tengamos la licitación para que, como señalaba el Intendente, podamos inaugurar en un año este planetario que va a ser un ejemplo, va a ser un orgullo para, por supuesto, Entre Ríos, para Paraná, pero también para toda la región. Nosotros queremos desarrollar vocaciones tempranas en los chicos para la ciencia y nada mejor que un planetario, todos los chicos, todos los jóvenes están fascinados con el cielo, realmente tienen una mirada hacia arriba que después quizás los adultos la perdemos. Bueno, poder encontrar explicaciones científicas respecto del universo y de lo que nos rodea va a ser fundamental para que muchos de ellos elijan después disciplinas que tengan que ver con la ciencia. Gracias. 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 Gracias.